Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rayman Legends Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, nos quedamos en la misión 2 Y el día de hoy nos volvemos a meter aquí, aunque ya desbloqueamos otro de los mundos Pero no me gusta dejar inconclusas las cosas, así que a este mundo aún no nos vamos a meter Vámonos a la tercera misión, porque hay que seguir salvando monitos Que vimos en el capítulo pasado que no se llaman monitos, se llaman diminutos Ah, ahora sí lo rompí Yeah, yeah monito, yeah A ver aquí que hay, nada, nada, vámonos Rompemos huesos y seguimos adelante, a ver Boca, que se anda moviendo el piso, que se anda moviendo el piso mami, ayúdame por favor Créeme que ya no me drogo, ya no me drogo y sigo viendo que se mueve el piso Vámonos, de este lado, oh, que pedotes, que pedotes Unas zurradas, vámonos de este lado Y, a ver aquí, ok, hay que agarrar esos que hay allá arriba Oh, ya no llegué Y creo que ya no voy a llegar nunca en la vida Sí, esos los tenía que agarrar desde el principio, ya no llego Así que, ni modo, ni modo, hay que subir Creo que ya no vamos a alcanzar el oro esta vez Si nos faltaron esos, ah, ok, ¿qué pasó? Yo no quería, yo no quería Vámonos, de este lado De este, de este, ¿puedo regresar? No, ya no puedo regresar Así que, nada, vamos Columpeate, columpeate Columpeate Vámonos de este lado Aquí hay una puertita Y siempre en las puertitas solemos hallar a la reina y al rey Así que, supongo que esa será la reina Y, triángulo y estrella Triángulo y estrella tienen picos Así que, vámonos para acá Triángulo y estrella, no hay que pisar Triángulo y estrella, no hay que pisar Vámonos de aquí La salvé, doña, la salvé ¿Con cuánto se va a mochar por la salvada? Un besito, bueno Bueno, se lo acepto nomás por esta vez Vámonos, vámonos de aquí Salvamos este, este, y este, y este Perfecto, vámonos Salvamos a este Aquí me columpio hacia acá Salvamos a este monito con una patada Y nos vamos de aquí Y esos monitos masoquistas, ¿qué onda? O sea, los salvas a guamazos Y ellos felices y contentos como sin nada Ah, ¿qué hubo, qué hubo, qué hubo? A mí no me planchas, ¿eh? A mí no me andes planchando, por favor Vi que algo se fue para allá Ahí está Ok A ver, ¿me andas cotorreando o qué onda? Vámonos, eso es Lo alcancé Y aquí se sube esto Y yo me bajo corriendo Por aquí Y casi me planchan Échate un pedo Nos vamos por acá Y le pegamos a este Y échate un pedo Y vámonos Y vámonos Y vámonos Y vámonos ¡Excelente! Oh, pero qué destreza del monito Les digo que aprendió de Altair este mono Y de Ezio Y de todos esos monos Puro Assassin's Creed Pues es que es de Ubisoft el monito Este juego De hecho este juego es de Ubisoft también Igual que Assassin's Creed Entonces Puede que esa sea la razón Por la que el monito también hace parkour ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¿Qué pasó? A ver A ver, a ver, a ver Otra vez Ya No me la vuelves a aplicar dos veces, ¿eh? ¡Ah! Ya, ya entendí este business O sea que cuando agarras esas maripositas Que están en la parte de abajo La tierra se mueve ¿Mamá? Ya no me drogo Pero hay maripositas venenosas aquí Hay maripositas con polvo feliz Con polvo feliz Vámonos A ver Entonces cuidadito al agarrar esas maripositas Porque nos pueden meter en un problema A ver Aguanta, 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 aguanta Aquí hay un monito ¡Patira el monito para que se salve! Vámonos de este lado Huesitos ¡Ah! ¿Qué onda ese mono le está dando al monito ese? ¡Sáquese! Un rabanazo Le dio un rabanazo para que se le quite Aquí A ver, este se ve que está medio complicadón ¡Yupi! A ver, espératelo Vámonos de aquí Y vámonos de acá ¡Eh! Deja al monito No seas abusivo O sea, mira A ver, les gusta estarse sonando a los monitos Oh, ¿qué hubo? Ah, ¿qué pasó? Este no tiene escudo Entonces supongo que este me lo tengo que echar así nomás A ver A ver Déjese venir A ver, aquí salto 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 Tan cerca de casa y tan lejos ¡Listo! Misión cumplida Y misión terminada Por el día de hoy 150 Nos vamos a 300 450 Muy bien Y llegamos al oro ¡Exacto! Muy bien ¡Qué bien! ¡Qué bien! Llegamos al oro ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uh! 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 Vámonos Vámonos En la primera fue la única en la que no alcanzamos a conseguir todo Pero, pues Vamos ahorrando monitos que yo supongo Quiero pensar que los monitos son los que Los que importan, ¿no? ¿Estos qué son? Dice Enhorabuena, has desbloqueado el mundo Fiesta de los muertos Y los diminutos esperan tu ayuda Ojear Y no gracias Enhorabuena, RLD Has alcanzado el nivel 1 De alus Alucinaje Muy bien Celebralo con estos mil looms Me dieron mil looms Me dieron mil looms ¡Perfecto! Eso me agrada Y vamos a hacer otra misión más ¿Esto qué será? ¿Qué será esto? Vamos a ver qué hay aquí Vamos a darle a este ¡Sas! ¡Ay! No le atiné ¡Ahí está! Tenemos corazoncito O sea que si le das al corazoncito Aquí al final Apareces con corazoncito en la misión Eso Me parece perverso ¿Sabes? Aquí hubo ¡Sáquese! ¿Cómo que nada más le rompí el palito? No, no, no Que te rompan el palito Ya está grueso Ya duele mucho ¿Brincas? ¿Brincas? ¿Vamos? ¿Qué pasó con la musiquita? Aquí no hay musiquita ¿Por qué tan agüitados? ¡Vamos! ¡Vamos! Un patín en la cara ¿Qué pasó? ¿Dónde está el sapito? Aquí está el sapito ¿Qué onda sapito? Ya no me habías ayudado ¿Eh? ¡Qué mala onda! ¿Qué mala onda? No estuviste para hacerle cosquillas Al grandulón De hace ratito ¡Sáquese! Brincamos Brincamos Brinco Brinco Y listo Oye, no manches Esto tiene ojos Dice Pulsa ye para que le meta el dedo en el ojo ¡Pícale! ¡Qué bonito! Vámonos, 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 vámonos Que esa cosa se avienta Hacia la brava Vámonos de aquí Vámonos de aquí Corto Y ¡Pum! 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 ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Vamos! Pícale el ojo Subimos ¿Y aquí arriba qué hay? ¡Ah! Hay algo allá abajo Vas para abajo Espero que no despierte esta cosa ¿Despertará? No se vea bajar Y me vaya a planchar aquí Este mono Vámonos 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 Nada como delfín el monito Qué bueno Qué bueno es el monito ¡Pícale! ¡Pícale! ¡Ah! Es que para eso necesitamos este monito ¿Saben? Pícale, pícale al otro también Pícaselos Pícaselos A ver, ¿qué hay de este lado? Estoy muy curioso Mira, va saliendo ¡Ay, me caí! ¡Oh, qué tarugo! Bueno, vámonos Vámonos Pícale al otro Mira, y va saliendo el ojo Todo rojo el ojo Deja que salga el ojo Y va todo el rojo ¡Ay, mi ojo! Vámonos Vámonos Pícale, pícale Y vámonos 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 Sáquese ¡Bien! Todos huracanados Vámonos A ver, un rabanito ¡Pas para arriba! ¡Oh, qué buen gancho! Puro Operhot ¡Oh! Si no lo hubiera pescado Se habría caído al ojo Y eso habría sido una desgracia Para el mundo de los chiquitos Para el mundo de los chiquitos Vámonos 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 El que sigue, el que sigue Y el que sigue, el que sigue Vámonos Corre, corre, corre Que nadie te puede alcanzar Corta eso Cosquillas para el mono Ese maricón Vámonos Otro Bien bonito Enlustanatis Cortales Y sáquense de aquí ¡Oh! Nada más le das a uno Y ese uno remata al otro ¿Sabes? Salvamos a otro Ese estaba en una jaula de oro ¿Quién sabe quién sería? Debió ser alguien importante Para estar en una jaula de oro ¡Y tú, sóbate! ¡Sóbate! Que te va a doler ¡Sáquese! Entrenle a los guamazos Yo, por mí Por mí Entrenle a los guamazos Yo no les tengo miedo Ese Si lo hubiera cortado Se hubiera muerto Entonces ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ese No creo que haya que cortarlo Porque tengo que llegar allá arriba Entonces ¡Oh! Bien Bien Estamos reaccionando bien Epsilon Está reaccionando muy bien Epsilon La verdad Está reaccionando muy bien Epsilon Vámonos Y aquí Y A ver Corto eso Y ¿Qué le haces al mon... Y ya se está echando Al monito en el sobaco Deja al monito Se ponía al monito en el sobaco El mono ese Sí, vientos Ahora Vamos para acá Y aquí debe de estar el rey ¿Salvamos a la reina? Sí salvamos a la reina de aquí ¿No? A ver A ver Esto se ve complicadón Se ve complicadón Tengo que ir para acá Y cortar aquí Y luego para acá Golpear esto ¡Híjoles! ¡Híjoles! Ya no lo alcancé ¿Qué va? No, no, no Muy mal Muy mal Muy mal esto Muy mal Exacto Vamos a No, olvídalo Oh, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ay, aquí no estoy reaccionando bien Eso es Bueno Agarramos al monito Que es lo que importa O sea No importan tanto las moneditas Pero Hubiera estado bien Agarrar las moneditas Que no son moneditas Son como luciérnagas Pero igual Igual ¡Ja, dele! Sáquese de aquí Aquí cortamos Y ¡Uh! Uno Dos Nos falta como que vuelo Para hacer estas cosas Vamos para acá Oh ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? A ver Yo escucho que se están sonando alguien Aquí está la puerta Muy bien Ah, entonces la otra era la reina Este es el rey Oh, aquí ¿cómo lo voy a hacer? Aquí ¿Cómo lo voy a hacer? A ver Ah, ok Ya Ya entendí Vamos para acá Y Ups Está complicado esto A ver si me sale A ver si me sale A ver ¿A qué altura llega? A esa altura Entonces Salto para acá Oh No No me salió Bueno Otra oportunidad Otra oportunidad Vamos Vamos de nuevo Para acá Vamos De este lado Y vamos aquí Y Ahí está Y ¡Sáquese! Listo Ahí está Ahora sí salió Es que no alcancé a sacar el El Reguiletito la vez pasada El helicóptero Deme un besito Rey Deme un besito Que lo salvé Ahora Vamos para acá Vamos de este lado Y Sube Sube Y pícale Pícale Con todo tu corazón Bonito Sapito volador Es un sapito volador Parece un sapito volador O sea Para mí Para mí parece un sapito volador Vamos por acá Pícale 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 con ganas ¡Ay! No puede ser Caí en quién sabe dónde Pero exploté Exploté A ver Pícale 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 A ver cómo me balanceo aquí Mientras él le sigue picando Pícale 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 Vámonos Se sube el monito Y zaz Pícale Oh Con ganas ¡Uy! ¿Qué hubo con este? Tú sigue haciendo cosquillas No te agüites Y Sáquese uno De los tanates Para que le duela Hasta sus hijos Aguas Aguas Aquí Bajamos Cortamos la cuerda de ese Y sáquese Luego Aquí hay un monito Le pegamos Para que se salve O sea El dolor los hace libres ¿Sabes? Aquí Aquí el dolor Los hace libres Sáquese A mí No se me lance Con palos ¿Sabes? Como Bill Cholo ¿Se fijan? O sea Como Bill Cholo Le pone unos picos A su tabla Y se va Se lanza Si no saben Quienes son los cholos Aquí en México Los cholos son Este Pues La gente que usa Los pantalones así Anchos y todo ¿No? Para los que no los conozcan Aquí en México Hay cholos No se si en otro lado Haya cholos Pero en México Por lo menos Si hay cholos Como los de la Mara Salvatrucha Si conocen a los de la Mara Salvatrucha Parecidos Parecidos Pero no son iguales Claro No es discriminación A los cholos ¿Va? Pero digo Así Así se arman las campales En los cholos Por ejemplo Aquí en el barrio Cuando se arman las campales Salen todos Con sus botellas rotas Y con sus palos Con clavos Y sáquese Sóbese Como el Ferraz Vámonos Oh Perfecto Llegamos a 600 Llegamos a 600 Y sí 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 Ahora el zapito baila con nosotros Miren Muy bien La terminamos La terminamos Y Hasta aquí vamos a dejar el capítulo Del día de hoy Porque ya tenemos 10 monitos más ahorrados En nuestra aljaba O no sé cómo se llama eso Pero ya tenemos 10 monitos más ahorrados Acabamos de desbloquear Otra cosa que no sé para qué sirve Dice Enhorabuena es desbloqueado el mundo 20 mil lums De viaje submarino Órales No gracias Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí por lo pronto Porque vamos a continuar aquí En el siguiente capítulo Si les gustó No se olviden de dejar su like Y su comentario en la parte de abajo Compartir el video con sus amigos En las redes sociales Y si no se han suscrito a este canal Suscríbanse Que apenas vamos comenzando Y estamos subiendo Cosas muy buenas Yo me despido No sin antes recordarles que Jugamos como queremos Chao JoJo No sin antes No sin antes No sin antes No sin antes Pero no sin antes Gracias por ver el video.